Bien, allá está Gustavo Vidal, Ricardo Monte, por allá, anda el amigo Cerone por ahí, muy bien, Sergio Cerone y me falta uno allá que va en la punta, va muy entretenido, a vos ya te nombré, Guillermo Lombardo y el otro de allá no lo identifico, ¿cuál es? Lomónaco, ahí anda Chiche, Chiche Lomónaco, jajaja, esto no vendés tornillo hermano, dale Dale, parejito, sí, no, no va a ser, papá Vamos aquí a jugar a casa, ¿eh? Muy bien, y está en la joven de cuarto año, de cuarto año de este colegio San José que tiene estas inquietudes que son realmente maravillosas, nada allá, ¿cómo le ve que dure? ¿Está bien? ¿Cómo se corta la lucha? Bien, bueno, me parece muy bien porque estamos haciendo un seguimiento personalizado Me parece muy bien Ah, el rey de la educa